Org Controller maximiza el valor de su mina, minimizando la pérdida de mineral y la dilución. Un mejor control de la asignación de materiales puede generar de 30 a 50 millones por año al resultado final en una mina de tamaño mediano. Org Controller es un sistema de base de datos multiusuario que permite a su equipo planificar la perforación RC, generar líneas de excavación precisas que separan la mena del desmonte, predice el movimiento de material debido a la voladura y realiza un análisis de dilución, todo en una solución fácil de usar. Con un flujo de trabajo configurado y reglas integradas en cada mina, los usuarios pueden aprovechar las sofisticadas funciones sin necesitar conocimiento detallado de scripts, geostadísticas u otras herramientas especializadas. Con su capacidad de conectarse directamente a base de datos geológicos, Org Controller hace que la planificación de DrillFox RC sea muy fácil. Será capaz de gestionar muestras, actualizar modelos y realizar comprobaciones de proximidad frente a perforaciones previas. El modelamiento geológico superior de Datamai es evidente. Hemos tomado nuestras sofisticadas técnicas de modelamiento y estimación de reservas y las incorporamos en una interfaz simple para usuarios. Extraer el valor máximo de su depósito es un proceso automatizado en Org Controller. Líneas de excavación precisas se generan para brindarle una representación visual clara de las leyes de material y cálculos de pérdidas de mineral y dilución. ¿Está interesado en contabilizar el desplazamiento por voladura? Los modelos de Org Controller pueden predecir el lanzamiento de la explosión mediante el desplazamiento de vectores. Si usted tiene un sistema de monitoreo de movimiento para medir movimiento real por voladura, los resultados pueden ser integrados con perfección al flujo de trabajo y análisis de Org Controller. Informar y reportar en cualquier operación es importante para el éxito. Org Controller le brinde informes claros y personalizados después de cada etapa del proceso de minería. Junto a tablas y informes gráficos de Excel, usted puede crear plots de alta calidad. Se aplican controles simples para definir los estándares del sitio para estilos de ploteo y opciones de presentación de datos. La dilución interna planificada, zona de contacto y dilución de desmonte externa es fácilmente modelada y automáticamente reportada. Org Controller está diseñada específicamente para un gran control con un probado servicio global. Lleve el material correcto al destino correcto siempre. Lleve el material correcto en este caso. La llave el empleado correcto siempre.